Nani, tú no crees que si Kike ofreciese un baile, esto subiría como la espuma? Yo también lo creo Y entraríamos en el top 10 de Spotify Pero mi carrera va al margen de buen y su bien Tú has dicho que si te pagan mucho, bailas que ya lo has hecho enzapeando No, eso no lo he hecho, uno no lo he hecho y dos, pues hombre, empezamos a poner Pero bailar te parece lo máximo de payaso que puedes hacer Cientos de miles, sí, sí, sí Más que disfrazarte, porque tú has hecho mucha tontería enzapeando Sí, para mi desgracia sí, sí, sí Pero es porque no quieres bailar Lo he hecho, lo he hecho Gemma, tú te ofreces, ni por 100.000 Joder, pero es que esto es una subida de sueldo en realidad Si llegamos a 100.000, ¿no? A todo esto, yo quiero saber Tenemos 42.800 Han subido 2.800 desde que lo pedimos, no está mal No, está de puta madre Suscribidos Hay que pedirlo mucho